Las hermanas Clarisas invitan a la población en general a asistir a su próxima kermez que estarán realizando el domingo 21 de julio, donde estarán vendiendo desde desayunos y comidas a un precio accesible. En entrevista, Sorelena Flores señaló que esto tiene como propósito recaudar fondos para pagar una deuda que mantienen tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Vamos a hacer una kermez aquí en el monasterio porque tenemos la deuda con el ingeniero que nos hizo el favor de prestarnos para terminar el refectorio, o sea, el comedor que se nos cayó por lo del sismo, pero no teníamos el dinero, entonces él nos hizo el favor de prestarnos los albañiles y todo el material y mano de obra. Y hoy estamos, ¿cómo se llama?, pues endeudadas con él. Asimismo, informó que venderán antojitos mexicanos como pozole, mixiotes, enchiladas de mole, tostadas, así como postres y otros platillos, esto a partir de las 9 de la mañana. Como siempre, ahí se pone el banco para uno no estar cogiendo el dinero, se reparten los boletos para que las personas los vayan a comprar y ya después vayan en cada, pues a donde hay la comida, ahí entregan sus boletos para uno no manejar el dinero. Por último, hizo una invitación a la ciudadanía en general para que puedan asistir y disfrutar de la comida que preparan en dicho lugar, pero también de esta forma puedan contribuir a una noble causa que es la restauración del monasterio. Pero aquí lo que les invitamos, que aparte de que vengan a disfrutar de los platillos y eso, aparte que nos ayudan económicamente, porque sí lo necesitamos y gracias a Dios las personas sí nos han apoyado. Con información de Jocelyn Meneses, STV Noticias.